Por si pensabas que como publiqué un vídeo el martes me iba a saltar nuestra cita del jueves, te equivocas. La semana pasada, en el vídeo sobre Chainlink, yo vieron las sugerencias sobre hacer un vídeo sobre proyectos o monedas más especulativas, que pudieran tener unos crecimientos mayores a largo plazo. Pues como siempre, aquí tenéis respuesta a vuestras peticiones. En este vídeo vamos a ver 4 criptomonedas con un alto potencial de crecimiento. Y además, como agradecimiento por todo vuestro apoyo durante los últimos meses, llega el segundo sorteo al canal. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para participar en el sorteo, Hugo? Para participar en el sorteo, tan solo tienes que destrozar el botón me gusta y dejar tu comentario en este vídeo, ya que el ganador saldrá elegido de todos los comentarios. Si quieres saber más sobre este sorteo, también puedes verlo en la pestaña de comunidad del canal. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo. Y mi objetivo en este canal es ayudarte con tus finanzas personales, para que puedas ahorrar e invertir más dinero cada mes. Por lo que también, si te interesa aprender más sobre criptomonedas, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Antes de empezar, quiero recordarte que esto no es una recomendación de compra. Te recuerdo que tú y solo tú eres el responsable de tus propias inversiones. Así que ya sabes, haz tu propio análisis y estudio e invierte siempre basándote en tu propia opinión. La primera criptomoneda de la que vamos a hablar hoy es RIF Finance. RIF Finance, también conocida como RIF, es una de las criptomonedas que más está dando de que hablar durante las últimas semanas. Y tal y como puedes ver ahora en CoinMarketCap, nos tenemos que ir hasta la posición número 170 en la lista de criptomonedas con mayor capitalización de mercado para encontrar a RIF. Por si no conocías este proyecto, RIF Finance es tanto un agregador de liquidez como un motor de rendimiento inteligente multicadena que permite la integración de cualquier protocolo DeFi. RIF ha sido creado con Polkadot y comparte su modelo de seguridad a través del ecosistema. Al mismo tiempo que permite integraciones entre distintas cadenas. Y por explicártelo de una manera súper fácil, RIF va a permitir a los inversores minoristas la posibilidad de acceder a DeFi de una manera súper fácil, sin todas las barreras técnicas, mientras que al mismo tiempo va a ayudar en el proceso de toma de decisiones. Y tal y como nos explica en su cuenta de Twitter, Denko Manchensky, director general y cofundador de RIF Finance, mi trabajo como comunidad de desarrollo global es hacer fácil las finanzas descentralizadas. Y además destaca que RIF es el primer proyecto Polkadot lanzado en Binance. Y esto es un gran impulso para el proyecto, ya que al contar no sólo con Polkadot, sino además con el apoyo de Binance, el mayor exchange de todo el mundo, puede y seguramente traerá muchos éxitos a RIF y alegrías a sus inversores. En cuanto al valor actual de la criptomoneda, en el momento de la grabación de este vídeo, es de 0.034 dólares por moneda. Y tal y como puedes ver desde su lanzamiento, se encuentra en una tendencia alcista con más de un 220% de crecimiento en el último mes. RIF además cuenta con un suministro de 3 billones de criptomonedas y una capitalización de mercado de 104 millones. Con una capitalización de mercado de tan sólo 100 millones, nos deja un buen margen de crecimiento de por 5 o por 10 para colocarse entre las 100 o 50 mejores criptomonedas con mayor capitalización de mercado. O incluso también podría tener un margen de crecimiento de por 100 y colocarse en el top 15. Además voy a añadir una pequeña sección de mis análisis. Ya que como muchos de vosotros siempre me preguntáis en los vídeos donde encontrar estas criptomonedas, aquí os dejo las principales plataformas donde podéis encontrar RIF. Como puedes ver en CoinMarketCap, aquí tienes el cambio de RIF con el par del USDT. Después el precio del exchange, volumen, liquidez y por último, ¿qué tan segura es esta plataforma? Yo personalmente te recomiendo elegir las plataformas que tengan una mayor liquidez a la hora de invertir. La segunda criptomoneda de la que vamos a hablar hoy es Snowswap. Se avecina una tormenta de nieve y no estoy hablando de Snowswap, sino mirando por la ventana. Bromas aparte, para encontrar a Snow, el nombre de la criptomoneda de Snowswap, tenemos que ir hasta la posición 508 en CoinMarketCap. Y por si no conocías, Snowswap es una nueva plataforma de intercambio descentralizada para intercambiar stablecoins. El mayor valor que aporta este proyecto es que gracias a Snowswap se van a poder eliminar todos los pasos extra que tienen que dar los usuarios a la hora de intercambiar stablecoins. Por lo que en lugar de tener que retirar para volver a depositarlas a criptomonedas, con todos los gastos que esto implica por transacciones, vas a poder intercambiar stablecoins directamente, ahorrando no solo tiempo y dinero, sino seguramente también más de un dolor de cabeza. Otra gran ventaja que quiero destacar es que al tratarse de una DApp, vas a poder instalarla y tiene compatibilidad con un montón de wallets distintas. Entre ellas destacaría Ledger, Dreador y Metamask. Personalmente, una de las cosas que más me han gustado de este proyecto es el marketing, la imagen y la atención a los pequeños detalles. Y esto ya te lo he explicado en muchos de mis vídeos. Y es que muchas veces tienes grandes proyectos que no crecen y quedan en el olvido porque no saben cómo venderlo o porque no tienen una buena web o una buena imagen. Y además, por si crees que todavía esto no es muy importante, pregúntaselo a este. Y en este sentido, Snow lo está haciendo muy pero que muy bien. En cuanto al valor actual de la criptomoneda, en el momento de la grabación de este vídeo es de 123 dólares por moneda. Y tal y como puedes ver, desde su lanzamiento a finales del 2020, se encuentra en una tendencia alcista con más de un 240% de crecimiento en el último mes. Snow además, cuenta con un suministro de 197 millones de criptomonedas y una capitalización de mercado de 24 millones. Al tener una capitalización de mercado de tan solo 124 millones, nos deja un alto margen de crecimiento, pero a la vez un mayor riesgo. Por lo que podría alcanzar crecimientos de por 30 si queremos verla entre las 100 mejores criptomonedas o hasta de 250 si se llegase a colocar en el top 15 o top 10. Esta moneda solo la podemos encontrar dentro de Uniswap, al cambio con Ethereum. La tercera criptomoneda de la que vamos a hablar hoy es Siacoin. Hoy por fin os traigo al canal la criptomoneda que más me habéis pedido que hablara durante las últimas semanas, Siacoin. ¿Y en qué posición se encuentra en la lista de criptomonedas, Hugo? Pues tenemos que bajar tan solo hasta la posición número 83 para encontrar a SC, el nombre de la criptomoneda de Siacoin. Siacoin es un híbrido o una mezcla entre blockchain y base de datos que permite a cualquier usuario en cualquier parte del mundo la capacidad de prestar su ordenador para almacenar datos de forma descentralizada y compartir sus recursos. La idea principal de este proyecto es permitir que cualquier persona como tú o como yo pueda prestar su espacio de almacenamiento a cambio de una pequeña comisión. Y esto es un gran avance y una gran novedad para el almacenamiento de datos ya que Siacoin se convierte en la primera plataforma de almacenamiento descentralizada basada en la tecnología de blockchain. El gran objetivo que tienen es aprovechar toda la capacidad de almacenamiento inutilizada en los discos duros de todo el mundo para así crear un mercado de almacenamiento mucho más fiable y barato que las plataformas tradicionales de almacenamiento en la nube como por ejemplo Dropbox o Google Drive. En cuanto al valor actual de Siacoin en el momento de la grabación de este vídeo es de 0.0104 dólares por moneda y tal y como puedes ver durante el último mes se encuentra en una tendencia alcista como el resto de las altcoins con más de un 99% de crecimiento. Siacoin además cuenta con un suministro de 47 billones de monedas en circulación y una capitalización de mercado de 489 millones. Con una capitalización de mercado de casi 500 millones de dólares aún tiene margen de crecimiento de por 10 si queremos verla en el top 15 o top 10 de mejores criptomonedas. Aunque si comparamos a Siacoin con el resto de monedas de las que hemos hablado hasta ahora no podemos esperar crecimientos de por 100 o más ya que en proyectos como este que están un poquito más consolidados vamos a sacrificar el posible crecimiento por tener un poquito menos de riesgo. Pero puntualizo que ninguna inversión está libre de riesgos y mucho menos las criptomonedas debido a la alta volatilidad del mercado. En cuanto a las plataformas más conocidas donde puedes encontrar Siacoin tenemos a Binance o Kraken. La cuarta criptomoneda de la que vamos a hablar hoy es Injective Protocol. Después de buscar y buscar diferentes monedas y proyectos me topé con Injective Protocol que desde mi opinión personal tiene todo lo necesario para ser un proyecto con altas proyecciones de crecimiento para este 2021. Eso si es que siguen haciendo las cosas como hasta ahora. Como puedes ver nos tenemos que ir hasta la posición 114 de criptomonedas con mayor capitalización de mercado para encontrar a INJ la criptomoneda de Injective Protocol. Por si nunca habías oído hablar de Injective Protocol es una plataforma de finanzas descentralizadas construidas sobre la red de Ethereum que además permite un comercio rápido, seguro y lo que es más importante que está completamente descentralizado. A través de Injective Protocol vas a poder realizar intercambios perpetuos descentralizados de futuros, márgenes y operaciones al contado más conocidos como Spot. La mayor ventaja que destacaría es que han construido todos sus componentes para que sean totalmente confiables, resistentes a la censura, verificables públicamente y resistentes a la ejecución inicial. Además, a finales de 2020 también anunciaron la posibilidad de que el exchange incorpore el comercio de varias acciones tokenizadas gracias a una alianza con equipos de Terra y Pan Protocol. Dentro del primer grupo de acciones se encuentran empresas como Facebook, Amazon, Netflix o Google, también conocido como Las Fan. Y tal y como nos explica el CEO de Injective Protocol, Eric Chen, la inversión en acciones aún sigue siendo inaccesible para millones de personas en todo el mundo. Mientras que las plataformas existentes actúan como custodios y experimentan desafíos técnicos, Injective aborda sin problema estos aspectos importantes y permite que cualquier persona pueda operar con acciones sin el pago de grandes comisiones. Personalmente pienso que si logran asentarse como líderes del comercio de acciones tokenizadas y poco a poco empiezan a incluir a más empresas dentro de la plataforma esto va a marcar un antes y un después en el mundo de las DeFi. En cuanto al valor actual de la criptomoneda en el momento de la grabación de este vídeo es de 14 dólares con 60 centavos. Y tal y como puedes ver el crecimiento durante el último mes ha sido superior al 200%. Injective además cuenta con un suministro de 15 millones de criptomonedas y una capitalización de mercado de 227 millones. Con una capitalización de mercado de 227 millones y sobre todo con tanto potencial en el proyecto personalmente pienso que podríamos ver crecimientos realistas de por 5, por 10 o por 15 y colocarse fácilmente en el top 20 de criptomonedas con mayor capitalización de mercado. En cuanto a las plataformas donde comercializan Injective tenemos como siempre a Binance con el par USDT y Bitcoin y otras opciones como Bilaxi o Houbi. Quiero terminar este vídeo con una frase de Warren Buffett solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. Y con esto que quiero decir que es muy importante que a la hora de invertir ya sea en criptomonedas o cualquier otro activo tengas un plan de inversión y una estrategia detrás ya que no solo va a aumentar tus posibilidades de éxito sino que además vas a estar preparado y podrás saber cómo reaccionar si vienen bajadas o correcciones en el mercado. Pues esto es todo por hoy muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que te haya gustado este vídeo sobre 4 altcoins interesantes para tener en tu radar. Si tienes algún tipo de pregunta duda o sugerencia escríbeme como siempre en los comentarios. Recuerda también destrozar el botón me gusta suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos que tengas un día increíble y nos vemos en el siguiente vídeo. Safe to invest and have healthy pockets.